A través de las oficinas territoriales del Instituto de Desarrollo Rural se dotó de equipo de resguardo y seguridad a los pescadores de la Asociación de Bahía Pavón en la zona sur. El proyecto fue iniciado por la oficina Río Claro y ejecutado por la oficina de Paso Canoas, con lo cual fueron beneficiadas 53 familias. La entrega consistió en 12 radios de comunicación de largo alcance, los cuales permitirán a los pescadores contar con un equipo que les brinde seguridad en caso de alguna emergencia en alta mar. Por otro lado, con los dos congeladores se podrá conservar la carnada por más tiempo, así como refrigerar el producto para una mejor calidad.